Lo último de la noticia con Magister Comunica. El Ministerio Público de Nicolás Maduro emitió citación para Juan Guaidó por presunto intento de golpe de Estado contra la tiranía chavista. Escuchemos. Ganar ventaja económica para promover, como ya lo han hecho a nivel internacional y nacional, la corrupción. Este Ministerio Público, atendiendo inclusive a los últimos acontecimientos, queremos informar que como parte de la investigación iniciada la semana pasada con motivo de un intento de golpe de Estado y magnicidio, así de grave la situación, develado tras la incautación en Colombia de un arsenal de guerra que pretendía ingresar a Venezuela, hemos emitido una citación para que comparezca en este Ministerio Público el próximo jueves a las 9 de la mañana a uno de los principales responsables, según indica Clíber Alcalá, me refiero entonces al ciudadano Juan Guaidó. Y quiero aquí mostrar la formal citación que fuese recibida por su jefe de seguridad el día de ayer en horas de la noche debidamente firmada para que comparezca ante el fiscal que lleva esta causa y responda ante los señalamientos hechos por el ciudadano hoy prófugo de la justicia y principal protagonista, según él mismo declara, de este intento de golpe de Estado y de magnicidio en contra de la República Bolivariana de Venezuela y en contra del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Quiero destacar y recordar que el pasado 23 de marzo fue incautado un importante arsenal de armas de guerra contra el territorio colombiano. Fueron nada más y nada menos que incautados 26 fusiles de asalto AR-15, 30 minas láser, 37 visores nocturnos, 8 silenciadores, chalecos antibalas, cascos y otros elementos de uso militar. Este arsenal iba a ser trasladado ilegalmente hacia nuestro país, para luego ser utilizado contra las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela por grupos de asalto entrenados previamente en la nación vecina, obviamente con la anuencia del presidente Duque y del gobierno colombiano. Desde Colombia, el propio ciudadano venezolano, Clíber Alcalá Cordones, confesó públicamente su participación en estos hechos y afirmó que el intento de pasar estas armas hacia Venezuela para armar a grupos terroristas había sido realizada por instrucciones directas del señor Juan Guaidó. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica. Seguimos informándote totalmente gratis y en tiempo real por una Venezuela libre. Todos a compartir. Deja tu poderosa opinión aquí abajo del video. ¡Gracias!